Se está realizando en Medellín la cuarta copa de verano de judo, un torneo nacional donde está participando una niña del Cesar que admira mucho a la campeona olímpica Yury Alvear. Desde bien niñas, la nueva generación del judo se prepara para ser con el tiempo las que reemplacen a la campeona Yury Alvear, que por estos días estará en la ciudad. Diana Santiago vino desde el Cesar a competir al torneo de verano en Medellín y demostrar su amor por el judo. Me gusta mucho, no es un deporte brusco como otras personas lo ven, es un deporte de mucha disciplina y nos enseña a ser grandes personas. ¿Sabe quién es la máxima representante del judo en Colombia y cómo ha ganado sus medallas olímpicas en Londres y Río? La medallista olímpica. ¿Y qué le dirías a ella si la tuvieras enfrente? Que pues es mi ídola, yo la admiro mucho porque de verdad que ella a pesar de todo ha sido una guerrera de verdad. A sus 13 años, saborear el triunfo para ella tiene un significado importante, hasta para consolar a las rivales. Es muy emocionante, pero a la vez como que normal porque uno debe sentirse tan feliz por los otros competidores, porque de pronto ellos se sientan muy mal. Y pues a ver que uno se alegra y yo como que no, esta peladita que es y todo, de verdad me siento muy alegre. Diana cursa séptimo de bachillerato y quiere ser como Yuri Alvear en un futuro para poder estar en una olimpiada.